Hola curiosas y curiosos de la ciencia. En marzo saldrá a los cines una peli de ficción que ha generado mucho meme y revuelo en internet. Godzilla contra Kong. La lucha entre el monstruo radioactivo y el simio gigante ha dividido a muchas personas en dos equipos. Y así como sabemos que Godzilla es una bestia marina que fue despertada por la radiación nuclear, vamos un kaiju ficticio creado por los japoneses, ¿qué hay de King Kong? Ya que algunos podrán creer que el gran gorila tiene alguna inspiración en un animal prehistórico o similar. Pero la verdad es que no. Si analizamos científicamente, la realidad es que Kong es tan imposible como Godzilla o incluso más, ya que aún no conocemos todo lo que esconde el fondo marino. Pero, ¿qué rama de la ciencia descarta que Kong exista? Podrías pensar en la biología, o quizás en la paleontología, pero en realidad es un asunto de matemáticas. Sí, sí, lo que oyes. Pues nada, si quieres entender el porqué de todo esto, quédate hasta el final del vídeo y si te mola el contenido de ciencia, suscríbete y dale a la campanita. Además, he realizado este vídeo con la ayuda de un gran amigo, el divulgador científico Ignacio Crespo, coordinador de la sección de Ciencia en la Razón y que allí hace artículos tan chulos como este. ¡No te lo pierdas! Soy JJ Priego y recuerda, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues sí, curioso, parece que ahora que luchará contra Godzilla, creo que Kong se ha puesto a jugar al baloncesto para poder estirarse un poco, porque ojo, ahora mismo hace 30 metros de altura. Pues sí, eso es lo que mide el gran gorila en la ficción. El rey de los monos es una de esas figuras bestiales que todos quisiéramos imaginar que alguna vez pisaron la tierra. Y sí, como digo, ya sabemos que semejante bestia es producto de la ficción. Pero si nos vamos al Kong original de 1933, el simio era de 5 metros y medio. Y en ese momento estaba en el mismo rango que otros enormes primos como Joe, de mi gran amigo Joe, o George, el gorila albino, que aparece en Rampage con 9 metros de altura. Y sí, siguen siendo ejemplares monstruosos, pero no tan descabellados como el Kong de 2021. Pero te preguntarás, ¿eso los hace más reales? Pues a ver, el mamífero más grande que ha pisado la tierra en su historia, levantaba su cabeza a unos 5 metros del suelo. Se trata del Paraceraterium, un pariente lejano de los rinocerontes. La cosa es que esta bestialidad de animal, fue ajustando sus proporciones corporales para poder sostener su peso. Y justamente eso, es lo que hace que un simio como Kong sea inviable. Y es que no me negaréis, que parece más un gorila al que se le ha hecho zoom, que un verdadero gigante. Y piensa que los gorilas normales miden 1 metro 80 de promedio. Y ahora es cuando vamos a entrar en las matemáticas, porque cambiar el tamaño de algo, ya sea animal o no, es fundamentalmente aumentar su volumen y por lo tanto su peso. No se trata de aumentar su superficie, que en parte lo sostiene. Y la diferencia entre esos dos términos, es que el volumen es tridimensional, ancho, alto y profundo, mientras que la superficie solo consta de dos dimensiones. Así que, si un objeto quiere duplicar su tamaño, entonces tendrá que, en la realidad, aumentar cada una de sus dimensiones al doble. Aunque el volumen no sería tan sencillo de duplicar, porque es 2 x 2 x 2. Y no 2 x 2, como en la superficie. Así pues, el volumen entonces crece al cubo, elevado a la 3. Y eso es una diferencia bastante significativa con la elevación al cuadrado. Y si no, vamos a mirarlo en números. Si el gorila mide 1,8 metros, para llegar a los 5 metros y medio, debe triplicar su volumen. Eso significa que la multiplicación que hay que hacer es su peso por 27. Y el grosor de sus miembros y extremidades, que es una superficie, por 9. Y el resultado es un animal de 4.050 kilos, con brazos solamente nueve veces más gruesos que un gorila normal. Vamos, una locura imposible de existir. Y allí podemos entrar en otro campo de la ciencia, lo biológico. Porque si ya los números son una barrera importante para Kohn, si entramos en el área fisiológicas, todo se complica aún más. Un animal de tal magnitud necesita unas condiciones físicas y anatómicas imposibles para vivir. Por ejemplo, el aporte de oxígeno a músculos y órganos debe ser enorme. Cuando uno respira, el cuerpo intenta aprovechar todo el oxígeno que se inhala de la mejor forma posible. Por ello, las vías respiratorias se ramifican hasta llegar a los miles de alveolos, los globos donde se produce el intercambio de gases con la sangre. Y si uno pierde una parte del pulmón, lógicamente hay menos alveolos funcionando, por lo que hay menos oxígeno entrando en el cuerpo en cada respiración. Y el cuerpo tiene menos capacidad de hacer esfuerzos, pues sus tejidos no pueden llegar a sus requerimientos de energía. Entonces, si un megagorila existiera, sus pulmones y sus alveolos tendrían que tener una superficie de intercambio de gases masiva, para poder sustentar los requerimientos de oxígeno de un gran volumen corporal. Podría ser que los pulmones sean realmente lo suficientemente grandes, pero no es posible con un simple aumento de tamaño de todos los tejidos en forma igualitaria. Así pues, la cavidad torácica debería tomar un espacio mucho mayor a lo que se puede ver en un con de película. Si realmente hubiera un mono de ese tamaño mayor, a los 6 metros, con la fisionomía que se presenta en la gran pantalla, es posible que en la vida real, ese mono no pudiera terminar de subir unas escaleras sin quedarse sin aliento. Para mover toda esa musculatura y ese gran peso, se requieren dos bombonas de oxígeno superpotentes en el pecho, no unos simples pulmones alargados. Pero hay incluso otros factores menos complejos en la anatomía de un simio de magnitudes inéditas, que simplemente imposibilitan la existencia de Kohn. La alimentación, por ejemplo, ya que los gorilas requieren gran aporte energético para su cerebro y su pulmonoso cuerpo, pero como su dieta es mayoritariamente vegetariana, necesitan pasar muchas horas comiendo, incluso hasta la mitad del día. Así que si pensáramos en un simio aún mayor, pues de nuevo, todo se multiplica al cubo, y Kohn tendría que pasar todo el día comiendo o cambiar su dieta para implementar otros alimentos e incluso suplementos energéticos humanos, o reducir su metabolismo, siendo mucho menos activo, así como son los grandes herbívoros. Entonces, lamentablemente, ese rey simio que se cuelga de rascacielos es, simplemente imposible, al menos en nuestro mundo y en nuestros conocimientos sobre biología y ciencia. Pero bueno, si aún quieres pensar que hay simios gigantes, no te preocupes, puedes buscar más información sobre una especie de hace, que está extinta de hace unos 300.000 años, que se denomina Gigantopithecus, que alcanzaba los tres metros de altura erguido. Se cree que estaba más emparentado con los orangutanes que con otros simios, pero como ya hemos explicado, era un animal con proporciones adaptadas naturalmente para su supervivencia, no un simple simio gigante como Kohn. Y si se extinguió, pues posiblemente, es porque no era un animal tan activo, fuerte, ni autosustentable, como uno se imagina a una bestia simia. O quizás, porque un animal marino radioactivo vino de Japón y lo acabó definitivamente. Por lo tanto, supongo que tendremos que esperar a la peli. ¿O no es así? De todos modos, yo soy Tinkong, no os confundáis. Está claro cuál es el lado correcto de esta contienda, porque Godzilla no me mola nada. ¿Tú también lo eres? Pues nada, déjame saber esto en los comentarios y si te ha molado el vídeo, pues también me lo dices. Y a parte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.